Yo voy a compartir esta palabra con ustedes A su nombre, Gloria Dios bueno Capítulo 2 Santo Dios Santo Dios Lo vamos a considerar del 1 al 5 Lo tenemos Pues vamos a leerlo a la gloria del Padre A la gloria del Hijo Y a la gloria del Espíritu Santo Y toda la iglesia dice Amén Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto I know your works, your labor, your patience And that you cannot bear those who do evil And you have tested those who say that there are apostles that are not And have found them liars Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos And you have persevered And have patience And have labored For my name's sake And have not become weary Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor De mi nombre Y no has desmayado Hasta aquí Dios está reconociendo A la iglesia de Éfeso Ahora vamos al verso número 4 Verses 1-3 God is complimenting the church of Ephesus But here we see verse 4 It says Nevertheless I have this against you That you have left your first love Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Remember therefore From where you have fallen Repent and do the first works Or else I will come to you quickly And remove your lampstand from its place Unless you repent Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no Te hubieras Arrepentido Levanta tu mano derecha Conmigo Padre que en el nombre Poderoso de Jesús Yo te hablo de la gracia Te damos gloria Tu palabra es poderosa Ayuda a Dios y a mí En un solo espíritu A darle la palabra A tu pueblo En esta hora Cancelamos Todo pensamiento contrario Toda maldad Todo corazón Malicioso Lo ponemos debajo De nuestros pies Lo declaramos inoperable Por el poder de Jesucristo Para que tu palabra Corra Libremente Y sea y haga Para lo que tú le enviaste Todo esto lo pedimos Míngame En el nombre de Jesús A mí dígale que está lo suyo No quites de mí El candelero de su lugar Siéntate Gloria a Dios Siéntate Gloria a Dios Creo que me haciéndolo un minuto Muy, 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 muy Aficionado No quites de mí El candelero de su lugar Quiero hablar de luz Y quiero hablar de lo que sostiene la luz Iglesia Church Dios avisa a su pueblo Que se reconcilie con él Para no quitar el candelero de su lugar So that he does not remove the lampstand from his place A su nombre es una ¿Por qué cosa es un candelero? Pero what is a lampstand? Tengo el que significar Candelero Es un utensilio para sujetar y mantener derecha una vela It's a utensil that is used to keep a candle upright O candela Que consiste en un cilindro Or a flame that is consistent of a cylinder Pequeño y hueco That is thin Donde se coloca la vela In which you will place Unido a un pie Which is united or is together Candelero tiene un pie para suponer That has a footstand Y el cilindro Y el cilindro entra la vela And then in the cylinder That's where you would put the candle El cilindro hace que la vela esté derecha The cylinder is what allows for the candle to be open Porque si la vela está virada Se caiga Because if it's sideways then it'll fall A su nombre gloria Ahora el significado bíblico Now the biblical meaning Dice que en tiempos bíblicos No había vela O candela de cera There were no candles Or at least wax candles Como los que usamos en la actualidad Like the ones that we use in the present day Sino Que el depósito o vaso Era lleno de aceite But rather that the container was filled with oil Y con una mecha Se hacía La lámpara And with a match Then that's how a lamp was made O sea lo que producía Que esa mecha estuviera prendida So what would produce for that match To continue to stay lit Era el aceite que se usaba como combustible Was the oil that was used as combustible Cuando Dios dice Quitaré el candelero de su lugar When God says And I will remove The lampstand from his place Está diciendo Quitaré el vaso de su lugar He's saying I will remove the cup Or the container From it Y no recibir aceite And it won't receive oil A su nombre gloria Gloria a Dios Aquel candelero Tiene que estar en un lugar determinado Porque recibía aceite The lampstand needed to be In a specific place Because it would receive oil A su nombre gloria Gloria to his name Dios es bueno Al quitarlo Ya no se día lámpara Y por tanto no alombraría By removing it It would no longer be a lamp And then It would no longer shine O sea cuando Cuando el candelero fuera quitado Debajo de la fuente De aceite So when the lampstand Would be removed from the place In which the oil Was poured out from That the match Was going to be put out Por lo tanto No iba a haber luz Therefore There would be no light Por lo tanto No iba a lumbrar So it wasn't going to shut up Ahora que cosa Un candelero Quiero traer la diferencia Entre candelero Y candelabro So I want to bring The difference between A lampstand And a menorah El candelero Es uno solo A lampstand Is just one Que eso tiene la ver Which holds a candle Y se puede mover And you can move it It's porro So you come And you bring The lampstand here You can put it over here You can put it here ¿Por qué candelero? Because it's a lampstand Ahora tenemos Un candelero Now what is a menorah? Es cuando tiene Grandes dimensiones Es cuando tiene Grandes dimensiones En distintos brazos In different arms Or heads Y no se mueve And it can't be moved El peso que tiene So the weight Es para mantenerlo Fijo en un lugar That it has Is so that you can Keep it in a steady place Como tiene tantos brazos Since it has So many different heads Entonces alumbra Gran parte de dimensión So it shines In a great area So it's destined To a single place Para que siempre Te encendí So that it can Always be lit Yo te pregunto Y él te dijo And I ask you today Para poder seguir El mensaje Necesito hacerte esta pregunta So that I can Continue this message ¿A quién quiere Parecerte? What do you want To look like? ¿Al candelero? ¿A lampstand? ¿O al candelabro? ¿O a menorah? ¿Hay quienes quieren Ser candelero? There's people Who want to be A lampstand Y no puede Ser Quiere ser candelabro Y no puede ser Ni siquiera Un candelero There's people Who want to be A menorah Can't even be a lampstand So they're not Capable of holding Up one candle Just one candle To have it lit They're not able To do They can hold it For a little bit Si no son Capaces De sostener Una vela If they're not Capable of holding A candle ¿Cómo van a Querer parecerse Un candelabro? How they want To look like A menorah That has set That has so many Responsibilities Of shining So many people Alguien me Escucha Que alumbra Más El candelabro O el candelabro What shines The most Pues yo tengo Que decirte Que lo que alumbra Más es el candelabro What shines More Cumbre más capacidad A menorah Because it takes Up more space Y me gusta El candelabro Porque no lo mueve And I like The menorah Because it's not Meant to be Lo mantienen Fijo en un lugar They keep it In a steady place Él tiene la responsabilidad Alumbra Todo ese lugar It has the responsibility Of lighting the No se puede mover It cannot be moved El candelabro No es candelero El candelabro No es candelero A menorah Is not a lampstand Si Entonces usted Tiene que saber Que cosa es usted So you need to know What you are Si usted es candelero Usted es candelabro If you're a lampstand Or a menorah Porque el salmo 125 Uno dice Because psalms 1 25 Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no Se mueve Sino que permanece Para siempre Those who trust in the Lord Are like Mount Zion Which cannot be moved But it's forever La cosa que tiene el candelabro Que me viene a la mente Ahora es también Una sola vela Cuando se apaga No tiene quien la prenda Amasuita Amasuita Pero el candelero No tiene tantas Llama puertas So what happens Is that with a lampstand If it's put out It doesn't have another one That you can use To light it up But when it comes To a menorah If one is put out Y si la vecina Se apaga If the neighboring El que está al lado Que está prendido No enciende The one that is next to it Can't light it up Pero ahí del candelero Gloria Hay del candelero Woe to the lampstand Cuando se apague When it's put out No va a tener que no prenda They won't have El que está al lado Eso es The bible says Woe to those who are lonely Si se caen No va a tener que no levanten They won't have anyone To live in the bible Amén 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 El candelero El candelero no But not the menorah El candelero se preocupa Por todas las lámparas Que tiene que estar prendida El candelero Is concerned about All the lights Entonces como si el candelero So if the lampstand Nada más se preocupa De su llama prendida Only cares about Their own light Y a veces se le apaga Y a veces se le apaga And sometimes it's put out Pa querer ser candelabro How is he going to want To be a menorah El que tenga oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia A su nombre gloria En el libro de Jeremia Capítulo 2 Aleluya Oiga Dios no puede ser curado Dios conoce las intenciones De la gente Y de los corazones Dice Jeremia 2 Capítulo 2 Verso 13 Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mi Fuente de agua viva Y cavaron para si cisterna Cisterna rota Que no tienen No retienen El agua For my people Have committed two evils They have forsaken me The fountain of living waters And hold themselves cisterns Broken cisterns That can hold no water So let's go back to the message El Señor Está hablando de arrepentirse God is talking about repentance Ahorita yo decía Earlier I was saying That there's people that Destroy what they feed What they build with their hands Hay gente que sabe Que han cometido un error No son capaces De pedir perdón No son capaces De arrepentirse They're not capable Of repenting Si usted sabe Que usted ha ofendido If you know That you offend ¿Por qué usted no le dice A esa persona Perdóname Why don't you just say I'm sorry Perdóname I'm sorry ¿Qué tienen en ese corazón Que no son capaces De pedir perdón What does that heart have That it's not kidding Cuando saben Que te han metido Un knife Por el par Forgiveness When they know That they have A cuchillo In their back Pide perdón ¿Sabe por qué? Porque hasta que no pida Perdón Lo vas a hacer libre And ask for forgiveness Because you know why Hasta que no te arrepientas Until you repent No va a haber llama Ni luz En tu vida There will be flame Or a light In your life A su nombre gloria Yo conozco aquí en la Biblia Un personaje bíblico I know someone here In the Bible Amigo de Dios That is a friend of God Muy amigo de Dios Very close friend of God Que tuvo un programa En su vida That had a problem In his life Y se tuvo que arrepentir And they had to repent Y que bueno que se arrepintió And that's a good thing That they did Porque todos los que Los persiguieron Because everybody Who persecuted Todos los que los juzgaron Everybody who judged Todos los que los juzgaron Para matarlos Everybody who looked Él los enterró He buried them Porque murió Entrado En años Because he died At a very old age Trataron de matarlos Los persiguieron They tried to kill them And persecute Aún su propio hijo Even his own son Su familia As family Oiga Y hasta su propio hijo Dios permitió Que se muriera También Y God even allowed For his own son To die Pero él no Pero él no Él se murió En el palacio Siendo rey Y entraba en años Out of old age Entonces mire Este hombre Como dice En el salmo 51 Verso 17 Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Al corazón Contricto Y humillado No despreciarás Tú Oh Dios En el salmo 51 17 Es El sacrificio De la vida Are a broken Spirit A broken And contrite Heart These Oh God You will not Despise Un arrepentimiento Produce Que Dios Repentance Produces For God's Move Porque mira El que no te quiere Perdonar Y tiene su corazón Amargado Y contaminado No te va a perdonar Nunca Pero también Ellos saben Cuál es el fin de ellos Pero cuando tú Tú te arrepientes Delante de Dios Y él es capaz También de humillarte Y arrepentirte Delante de un hermano De un vecino Y de tu enemigo De tu enemigo Y le dices A tu enemigo Yo te perdono Yo te perdono Y lo dice De corazón Dios está mirando Tu corazón Y aquel que perdona Salva Libertas Dios Él es el que Hace eso Pero tú y yo Tenemos que hacer Una acción Y la acción Hoy es Arrepentir El tema es Que hay que arrepentirse No queremos Que el Señor Remueva el candelero Queremos estar Alumbrando Pero queremos Alumbrar Pero queremos Alumbrar Cuando hace rato Que la llama Se apagó No hay luz ¿Por qué no hay luz? No es porque Eres malo Es que tienes Que arrepentirse Tienes que arrepentirte Tienes que reconocer Que hay que arreglar algo En el salmo 51 Mira lo que es Un corazón arrepentido Mira como piensa Un corazón arrepentido Mira como piensa Un corazón arrepentido Este mismo hombre En el salmo 51 Versos 10 y 11 Mira como dice Créeme en mí Oh Dios Un corazón limpio O sea Él sabía que su corazón No estaba limpio En ese momento Y renueva Mi espíritu Recto Dentro de mí Create in me A clean heart Oh God And renew A steadfast spirit Within me Ahora dice No me eches De delante de ti Y después dice Y no quites De mí Tu santo Espíritu Do not cast me away From your presence And do not take Your holy spirit From me Yo le voy a decir algo Hay gente que tiene Que llamar la paloma Porque la paloma Se fue hace rato La paloma se fue Y ya no siente El revoleteo De la paloma Se fue la paloma Hasta que no se arrepienta Delante de Dios Y de los hombres Yo voy a sentir la paloma Podrán hacer lo que Quieren hacer Oiga bien hermano El cuerpo puede Hacer muchas cosas La boca puede Hacer muchas cosas Pero déjame decirte Un corazón Que no se haya arrepentido No tiene la paloma No tiene la opción Del santo No tiene el fuego Del espíritu Se apagó Y ahorita yo deseo Aquí que yo le dije Dios mío Cuando alguna persona Ha dejado a Dios Se ha salido De la cubierta De Dios Ha dejado Los compromisos Que tenía con Dios El rostro le cambia Perdona Aquí todo el mundo Lo ha visto En algún momento De tu vida Viste a alguien Que se sabía Que tenía un rostro Angelical Que tenía un rostro Lleno del brillo Del Espíritu Santo Y se fue Porque se fue la paloma Y ahora Tenemos el grave problema Y ahora a veces No vemos Ni quien tiene brillo Y quien no tiene brillo Porque ahora Hay que ponerse una marca Ustedes se acuerdan Que Moisés Puso un velo Porque la unción El brillo que tenía Le molestaba A los hijos De los israelitas Pero ahora El que está amargado El que está siendo mueca Con la boca A ti mismo Te está siendo mueca Tú no lo ves No lo ves Porque está escondido La máscara La máscara Entonces yo fui a un lugar Y entonces la persona Me atendió Y me dijo algo Que sonaba como Que no era bueno Y entonces la persona Veo lo que hizo La persona Se dio cuenta Que yo dije ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con ti? Y entonces Cuando yo Y 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 yo Habla 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 Their expression Speech Hay gente Que ni abre la boca Hay gente Que ni abre la boca Pero with the eyes Hay gente Que te mete Diez mil muecas Con la boca Y ninguna repetir Hay gente Que te mete Diez mil muecas Whoever has that Is doing that And they're saying goodbye Y con la boca Diciendo que se muera Que se muera Que le pase Un trozo Por arriba Señor Reprenda Con esos grupos Todos esos grupos Todos esos demonios A su nombre Oiga Que se acaba El calor La virus A mover La cara Reprenda Aleluya Todo eso Se cuase Está aquí Escondido Detrás de la máscara Los tipos Who are headed behind El libro de los jefecios No confusions ¿Cuál es el consejo ¿Cuál es el consejo De la palabra? So what's the advice Give it to us Ahora vamos a hablar ¿Cómo debe funcionar Nunca se arrepintió Es que se arrepintió De verdad Whoever really En Efesios 4 Verso 28 Dice Oye lo bien El que hurtaba No hurte más Si no trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Let him who stole Still no longer But rather Let him labor Working with his hands What is good That he may have something To give him Who has needed Sigue hablando Alguien que se arrepintió Hoy Dice Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracias A los oyentes Let no corrupt word Proceed out of your mouth But what is good For necessary edification That it may impart Grace to the hearers O sea que si hubo algún fallo En el vocabulario So if there was If there was a flaw In the vocab Como se arrepintió Since that person Ya por esa boca No va a salir Ninguna palabra fea Then that person Is not going to curse him Ahora dice el 30 Importatísimo No contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual fuiste sellado Para el día De la redención And do not grieve The Holy Spirit of God By whom you were sealed For the day of redemption ¿Cuántas veces Te ha habido Que yo no estoy sintiendo A Dios? How many people Have you heard that say I don't know No me puedo conectar I can't connect myself Arrepiente Repent Ay gloria a Dios Tanto ¿Tú quieres pelear? You want to fight A gente que le gusta Contender y pelear There's people Who like to argue And fight Pelear con los demonios Que te persiguen Fight with the demons That are following you ¿Tú quieres pelear? ¿Tú quieres decir Cómo se llaman? I'm going to tell you What it's called Están contigo En la vieja criatura They're with you In your old creation ¿Cuántos los guantes con ellos? No es con tu hermano No es con tu vecino No es con los compañeros De tu trabajo Es con la vieja criatura Tuya que se levantan It's with your old ego Fight against that Dígale Cállate la boca Say shut up Que ya tú no me mandas A mí me manda una palabra Un cuerpo Ahora glorificado De parte del Espíritu Santo What commands me now Is a body That's glorified The body That God has cleared A mouth That God has cleared No puede seguir Diciendo malas palabras You cannot continue Saying bad words No that it slipped ¿It slipped? No That was already That was already That was just That was in the trigger Already Haciéndole cosquilla La lengua It was already In the cannon And just tickling The door That doesn't just slip Si salió If he came out It's because it was already In the cannon And if it was already It's because you have to Renovar la mente It's because there's Un instinto In your heart Everything works A su nombre Gloria A su nombre Gloria Aleluya Ahora dice el 31 Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Y Maledicencia Y toda Malicia And verse 31 says Let all bitterness Wrath Anger Clamor And evil speaking Be put away from you With all malice He oído algo ayer I heard something yesterday That really impressed me Y mira que uno oye Todos los días cosas Y siempre son muy impresionados Because we're always Impressed by many things That we hear every day Pero esta persona dijo But this person said Esto no es ojo por ojo This is not an eye For an eye Porque si esto es ojo por ojo Because if this is an eye For an eye Nadie va a ver Then nobody's gonna see Santo 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 No vuelvo a ver así Porque no lo cogieron mucho Should I say it again Alright Si esto es ojo por ojo If we're doing this An eye for an eye Y todo el mundo Se va a sacar los ojos Then everybody's gonna Everybody's gonna Take out their own eyes Y nadie va a ver So nobody's gonna see it Right Yo saco un ojo Yo te saco otro ojo Tú puedes saco otro ojo Ya tú no ves Yo tampoco So you put out You put out both of my eyes I put out both of yours And none of us Are gonna be able to see Hay gente que se saca un ojo So this people Se arranca un brazo To pluck out an eye To you Because they're trying To pull out Both of your eyes Porque dice Proverbio 4 Because Proverbs 4 Más no recuerdo Que es que no se pueden Acostar Si no hacen algo malo Que hay gente Que no se pueden Acostar Si no hacen algo malo Que hay gente Que hacerle daño a alguien Porque si no No pueden dormir Por eso es que La gente que no duerme bien Es que tiene que tener cuidado A que se dedica Cuando no duerme Porque por lo general Es que es un horario Que le da la gente Para hacer cosas malas A su nombre gloria Pero nosotros Estamos a hacer cosas buenas Aunque a veces Quisiéramos hacer cosas malas Nosotros hemos sido renovados Por la sangre de Cristo Y sabemos que estamos En este estuche Y este estuche Hermano Ahora dice el 32 Y termino aquí Antes Ser benignos Uno como otro Misericordioso Perdonador Uno a otro Como Dios también Os perdonó a vosotros En Cristo Así que en la mente tuya En la mente de un arrepentido Hello De alguien que se arrepintió No, why do you think That there's people That keep doing harm They haven't repented Ellos creen que están bien They think that they're right Y como una persona Puede decir que estoy bien Cuando tú sabes Que estás haciendo daño ¿De qué bien tú me hablas? Arrepiéntete Y déjate de hacerlo malo Entonces vamos a ver La gloria de Dios Porque eso va a poder Levantar las manos Y adorar a Dios Porque mientras tanto No lo van a poder lograr Segundo de Reyes 13.23 Segundo de Reyes 13.23 Dice Mas Jehová Tuvo misericordia de ellos Y se compadeció de ellos Y los miró Jehová los miró A causa de su pacto Con Abraham Isaac y Jacob Y no Oiga No quiso destruirlo Ni echarlo De delante De su presencia Hasta hoy But the Lord Was gracious to them Had compassion Compassion on them And regarded them Because of his covenant With Abraham Isaac and Jacob And would not yet Destroy them Or cast them From his presence Solo en Dios Encontramos ese amor Y esa misericordia Por tanto debemos Por agradecimiento So therefore Adios No fallar We should not fail Mire hermano Si usted mira A fe a una persona Y lo hiciste Con intención Pero como nadie Se dio cuenta Porque traía la máscara No me arrepiento No me arrepiento Y mañana A otro le hago lo mismo Y pasamos a otro Le hago lo mismo El corazón Se va enfermando Porque hay gente Que hace cosas Con doble intención Con mala intención Bien calculadas Bien arregladitas Pero Dios sabe Cuál es la intención Entonces Hay que arrepentirse Que pedirle perdón A Dios Y decirle a Dios Ayúdame a resolver Este problema Y decirle a Dios Help me resolve This issue Porque de lo contrario Entonces No te vista Que no va Then Él y yo En una película De un hombre Que le echaron 27 años Cumplió Y sabe que 27 años Cumplió Preso Y no había hecho Nada Y cuando regresa Esa persona He was wrongfully Acuptured And when that person Came back out A conocer A conocer a su hija Que no la conocía 27 años Que tenía la muchacha To know His daughter Who he had not met In 27 years Y la muchacha Se declaró Que era un asesino And she found out That he was a murderer Or alleged murderer No papá Y a ti no te quiero No dad I don't want you no more Resulta que ese hombre Turns out That that man La hermana De His sister Le había disparado A ese otro hombre Had shot Another man Y antes que llegara La policía Él cogió la pistola And before the cops Came he took the gun Porque su hermana Solo tenía 18 años Because his sister Was only 18 Y él era del ejército Entonces ese Y él estaba en el ejército And he went to jail For his sister Por una hermana For a sister Permitió Que lo acusaran Él He allowed himself To be Accused Y yo te pregunto Y yo te pregunto Y yo te pregunto Y yo te pregunto Él fue un estúpido Was he Was he slow Yo creo que él Practicó el amor I think he practiced love El amor que sentía Por su hermana Su hermana menor De 18 años Y su hermana menor De 18 años Él no quiso Que ella fuera Para la casa Él fue por ella He went for her Se ha tenido cuantas veces Y only God knows How many times Lo has tenido Que hacer cosas parecidas To do similar things Que literalmente No haya ido a la casa That you might not Have literally gone to prison Hemos tenido que callar And we've had to be quiet Y recibir lo que viene And receive what comes our way ¿Sabe por qué? Por amor a nuestros hermanas Por amor a nuestros hermanas Porque usted tiene que tener Claro una cosa Usted comete error Usted comete error Yo cometo error Hay una sola forma De resolver el problema Usted arrepiente Y se arrepiente Yo me arrepiento I repent Y si no hay arrepentimiento Pues ya pasamos Al grupo del mundo Yo te quiero matar Tú me quieres matar Yo quiero matar a aquel Aquel me quiere matar A mi persona Quiere matar a mi Este es el mundo Pero el que se ha arrepentido Por todo lado de arrepentimiento Que se ha arrepentimiento Delante de Dios Ya te leí toda la sobra Que ya no podemos hacer Porque es que siempre Siempre nos enfocamos En las cosas Que creemos humanamente Más mal Porque cuando pensamos De las cosas Que humanamente Hablamos de enojo De enojo De amargura Si una persona Está arrepentida Y entró La gracia El amor Y el gozo Del Señor En él Se supone Que no te triste Se supone Que no tenga amargura Pastor me cogí El coronavirus ¿Ok? 14 días Estás sanas ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Hay gente que ha tenido cáncer ¿Qué pasó? Dios nos ha libertado Del cáncer ¿Entonces? Pero no podemos Tirarnos a morir ¿No? Pero no podemos Llegar Cuando sabemos Que hay un Dios Que está con nosotros Dios que nos ama Dios que ha prometido Estar con nosotros Hasta el fin de los siglos No hay que repetirse Adelante Pero Tienes que repete Y yo te quiero enseñar A la iglesia Yo te quiero enseñar Yo te quiero enseñar Muchas veces Adelante Yo te quiero enseñar Yo te quiero enseñar Muchas veces Adelante Oh God Repéntete Pero you know Repént ¿De qué? ¿De qué? De cualquier Cosa Anything ¿Por qué? Porque lo que pasa es Porque the thing is that Cogemos piedra Y empezamos a tirar El techo de los vecinos You know We grab stones And we start to Criar ¿Por qué? ¿Por qué? There On the neighbor's house On the roof When our roof Is made of glass Si mira serio El techo de nosotros Se va a caer Porque es de vidrio Our own ceiling Is going to fall On us already Y a veces la gente Que más piedra tiene Cuando más problemas Tienen y se quita de ellos Santo Aleluya Esto no se trata De tirar piedras Esto trata de Practicar el amor Esto trata de Practicar el amor Arrepentirse Perdonar Tener misericordia Para los demás Como los demás Han tenido con nosotros Nos gusta que nos perdonen Pero a veces Somos tardo Para nosotros Perdonar A veces Es difícil Para nos perdonar ¿A qué lo han hecho? A todo el mundo Lo han hecho De una manera O de la otra Pero no podemos Guardar esas cosas En el corazón Porque lo pueden No podemos Servir a Dios We can't serve God So what do they do Again Well you know What's 70 times 7 That's it Aleluya 70 times 7 Perdonar 70 times 7 Forgive And then forgive Again Jesus said Peter Me ama Do you love me? Wow Y volvió Con esa onda Pedro Me ama And then the third time Then Peter Got sacked Why? Because he knew That three times He denied him That's why Jesus asked him Three times But to what? To destroy him? No He lifted him up And he put him He made him To be the first pastor But it was necessary That Peter To recognize That he had denied him Three times And then Peter Repented And that's what you and I Need to do constantly Arrepiéntete Repent De cualquier cosa Que tú hagas Delante de Dios In front of God If you offended A brother Then Repent With the brother also Porque hoy lo vi Me hizo esto Está bien No voy a decir Nada Mañana me hizo Otra cosa No voy a decir Pero hazme Ya lo que tú tienes Armar un ejército En contra Te mando Porque dejaste que Se acumularan cosas Esa gente Que desde hace Cinco años Tú ¿Por qué tú estás Al día? Y no No Hace treinta años Y un día Tú Oye Pero ¿Por qué tú Te acordás De eso? Five years ago No Thirty years ago Wow You still remember That Nunca perdonó Y nunca se repitió They never forgave And they never repented Bueno Eso es de las cosas Buenas de la gente Mira que la gente Tiene cosas buenas ¿Qué tal mundo Tiene un montón De cosas buenas? Yo diría Que el 80% Es bueno Nunca gente Que es malo Vamos a recordar Las cosas buenas De la gente Porque eso Va a ayudarnos A amarnos Los unos a los Vamos a recordar Los buenos Que la gente Tiene que arrepentirse Hay que arrepentirse Por la pente mala Entonces se puede Seguir hacia adelante Él lo dejó En el capítulo 8 Verso 12 Dice otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará en tiniebla Sino que tendrá La luz De la vida El candelero Timpifica nuestra luz Permanentemente Pero si nos quitan El candelero Pero si nos quitan Quedaríamos en tiniebla Ocuro Dark Bueno cuando se le ha apagado Una velita ahí Que no había luz Yo siento una velita ahí Cuando hay sincrona Cuando hay sincrona Que se siempre Con marmobela O es un cincrona Just in case El flashlights A veces se acaba Porque las baterías A veces se acaban A veces Se acaban A veces Pero entonces Yo te pregunto A ti ahora Iglesia Estamos llamados A ser luz Del mundo Tú tienes que Preocuparte Por estar bien Con el Señor Para que tú Pueda alumbrar Tú y yo Necesitamos alumbrar Hay gente Que está esperando Que tú llegues No por quien tú eres No por quien Está contigo Él es luz Él es luz Y tú le das luz A la otra persona A su nombre gloria Hay que dejar La maldad A todo lo que tú Quieres decir Para que tú Quieres La maldad Quizás tú no robas Quizás tú no aduntera Quizás tú no fornita Quizás tú no fornita Quizás tú no fornita Pero tiene otros problemas Pero tú tienes Otros problemas Yo no lo voy a mencionar Pero ahorita leí Que hay que dejar De no Pero earlier I mentioned La ira Y la amargura Y la despedida Y la despedida Lo celo Jealous Fruto de la carne Fruto de la carne Siempre mencionamos Los que creemos Que son horribles We always mention The ones That we think Are horrible For God Everything is horrible Porque una lengua Tipulático Es peligrosa Because A tongue that's like A whip That's very dangerous Also No fornita No Quizás Maybe No adulteras They don't They're not They're not Fornicators They're not Fornicators But they are Adulterers And fornicators With their mouths We have to Be very careful Because A quien Dios Quiera Va a Defender A quien Dios Quiera Va a Salvar No Importando Lo que Los Hombres Digan Escuchame Bien Escuchame Bien Y eso Es lo Que a veces A personas Que están Maliciosas Queriendo Destruir El corazón Se los Aprieta Sabe Por qué Porque el problema Es que lo que Dios quiere Que suceda Eso es lo que Va a suceder No hay lo que Tú quieras Ni lo que Yo quiera La justicia La hace Dios De pensar De hacer El mal A su Nombre A su Nombre Dice Verso 16 Estos son Los maliciosos Que di ahorita Escuchalo Bien Anóntalo Proverbios 4 16 Porque No duermen Ellos Si no han Hecho Mal Y pierden El sueño Si no han Hecho Caer A alguno Proverbios 4 16 Says For They do Not Sleep Unless They Have Done Evil And Their Sleep Is Taken Away Unless They Make Someone Fall O sea Que hay Un plan Perseguiendo A Nosotros No perseguimos A la gente Nosotros Recibimos Al pueblo Al mundo Para hablar De la palabra De Dios En el libro de Mateo Capítulo 5 Vamos a terminar Ya Verso 14 Dice Vosotros Sois la luz Del mundo Una ciudad Sentada Sobre un monte No se Puede Esconder Mathew 5 14 Says You Are The Light Of The World A City That Is Set On A Hill Cannot Be Hit Más Dice 15 Si se Enciende Una luz Y se Pone Debajo De un Almud Si no Sobre el Candelero Y alumbra A todo Lo que Están En Casa Termino Aquí Diciendo Si alguno Escúcheme Bien Si alguno Se le ha apagado La luz Simplemente Hoy lo que Hay que hacer Es arrepentirse Y venir Donde está Dios Al Dios De la luz A buscar Luz Dios Está siempre Esperando Por el que Busca Luz Para darse Cuando tú Vienes a la luz Las tinieblas Quedan atrás El pasado Quedan atrás Tú viniste a la luz La luz Te va a alumbrar La tiniebla Te va a perseguir Porque detrás De la luz Siempre hay tiniebla Porque Detrás de la luz Siempre hay tiniebla Ella te va a perseguir Pero no te va a poder Alcanzar Porque tú vas Hacia la luz Because you're going Towards Santiago Lo 17 Termino James 1 Dice la palabra De Dios Toda buena Dáliva Y todo Don perfecto Desciende De lo alto Del padre De las luces En el cual No hay Mudanza No se muda Ni sombra De variación Every good gift And every perfect gift Is from above And comes down From the father of lights With whom There is no variation Or shadow Of turning Termine And I'm going To do the same thing I did in the last service Esto es muy serio This is very serious Because God gave me this message As I was crying Yo ni siquiera veo Otros predicadores Porque yo quiero Que sea Dios Que me predique Y me de la palabra No quiero ni que por error Se me vaya a pegar Otra otra gente Yo creo que Dios Es fuente Y me habla Amén Not by mistake I want for A message That somebody Que lo que usted Oiga que yo predique Que déjame Que no lo cogí De ningún lado Believe me That whatever I preach I didn't do Because I don't listen To nobody And it's not Because they're not And it's not Because Dios No los use It's not Because God Doesn't use them It's that I want God to be the one To speak to me Amén Y Dios me dio Este mensaje Para la revelación Del cielo Y me dio Que hiciera Lo que voy a hacer Ahora Primeramente Ponte de pie La muchacha Van a estar por allí Cantando Pero yo te voy a decir A mi iglesia Muy pero muy seriamente Si en este día Dios te ha hablado A tu corazón Si tú entiendes Que de verdad Tú necesitas más luz Si tú entiendes Que donde tú estás viviendo En un mundo de tiniebla Tú has decidido El umbral En medio de la tiniebla Corre para el campo Párate aquí Yo no te voy a tocar Pero ven Ven por fuego Ven a buscar Lo que Dios quiere darte Y Dios En su misericordia Te dará la luz Que tú necesitas Para seguir La muchacha Canta en tu momento Gloria a Dios Aleluya 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 Santo El altar está abierto Mi alma Jesús Amén A su nombre. Gracias a Dios. Aleluya. ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! En humillación ante ti, Señor. ¡Aleluya! Desde mi alma brota una alabanza. ¡Aleluya! ¡Argol de verón! Desde mi alma brota una alabanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al condero! ¡Bien contado! ¡Dios eterno! ¡Dios eterno! Desde mi corazón, vidrio. ... ... entrego mi salvador y ante ti yo me rito y ante ti yo me entrego mi salvador y ante ti yo me rito y ante ti yo me entrego mi salvador te adoro mi alma Jesús antes de ti rito mi salvador y ante ti Amén. 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 Amén.